Buenos días Telepensante, ya es viernes, desde junio, último día de la semana y yo creo que tengo que decir, se van a enojar porque vamos a partir, como era de esperarse, ¿no? La cuenta pública nos dejó bastante que comentar y lo primero que les quiero decir es que hay que recordar que Gabriel Boric cumplió ni siquiera la mitad de las cosas que prometió en la cuenta pública del año pasado importante considerar porque este año se comprometió con algunas otras más cosas y como no, telepensantes, esta fue la cuenta pública más larga de la historia de nuestro país más larga que la de Elwin incluso, al más puro estilo dictador totalitario o tal vez será porque es narcisista y quiere pasar a la historia con este tipo de tonteras el presidente más joven, el presidente más votado, el primer presidente que se queda atrapado en un resbalín bueno, ahora tenemos al presidente con el discurso más largo de la historia narcisismo, hay algo de eso bueno, entre los compromisos disminuir las listas de espera en la salud pública mejorar las pensiones la deuda histórica de los profesores la condonación del CAE ojo, todo condicionado a la reforma tributaria no sé, es que esto es impresentable digamos que fue como una especie de chantaje no solamente a la oposición sino que también a la opinión pública básicamente agarra las cosas que más le importan a la gente y le dicen sí, esto lo podemos mejorar pero necesitamos reforma tributaria porque el Estado no tiene plata no alcanza no alcanza nosotros queremos pero no nos alcanza esto fue no encuentran ustedes que es impresentable insisto son las cosas que más necesita la gente el apoyo a Carabineros también dijo que le podía entregar más recursos a Carabineros reforma tributaria también las deudas del pasado y Chile tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura debo frente a esto ser muy sincero y responsable el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación y por ende necesitamos de llegar más recursos con la reforma tributaria y como país tenemos otra deuda que saldar la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior terminar con el crédito con aval del Estado y establecer y establecer un nuevo sistema de financiamiento es imperativo para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de las deudas educativas que parecen eternas son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo el año pasado me comprometí a ingresar un proyecto en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a un nuevo pacto fiscal ahora ustedes y yo sabemos queridos telepensantes que lo que quiere en realidad es agrandar el Estado porque si en realidad le importara las necesidades de la gente no hubiese encontrado la cantidad de operarios políticos que contrató claro quiere disminuir el empleo pero contratándolos en el Estado ¿por qué? porque quieren que seamos dependientes del Estado porque quieren tener el poder sobre la población entregándoles estos famosos derechos sociales entregándoles trabajo entregándoles viviendas ¿y para qué quiere agrandar el Estado? bueno para que después sea imposible gobernar si esto es lo que hace la izquierda porque pedirle a los chilenos más plata plata que no hay plata que no tenemos para pagar exactamente lo mismo pero que pase primero por el Estado por el aparato burocrático me parece ya de un nivel de indecencia y descaro pero no se preocupen que ya vamos a hablar de eso más adelante ofreció también 50 mil millones de pesos para incentivar el empleo y yo insisto espero que esto no sea contratando más gente en el Estado y ojo con esto destacó el trabajo de la comisión de expertos y aquí ya nos vamos con los primeros indicios de lo que vamos a hablar más adelante de hecho hizo mea culpa al respecto porque él fue súper crítico con todo esto pero destacó la pega que ha hecho la comisión de expertos recuerden que el partido comunista hizo un comunicado diciendo que van a extremar su postura porque claramente le fue mejor a la extrema izquierda que a la centro izquierda de las elecciones de constituyentes y también nos informa el partido comunista que esta es la constitución habilitante que ellos necesitan recuerden también que el partido socialista presentó una reforma constitucional a la constitución vigente para poner en el plebiscito de salida una tercera opción que diga que los chilenos se quieren mantener con la constitución redactada por la comisión de expertos esto es una parte importante de lo que les quiero explicar el día de hoy telepensantes o sea vamos juntando los cables sigamos avanzando como la guinda de la torta defendió Gabriel Boric ayer a Loncón a Marco Antonio Ávila ministro de educación cierto a Marisela Santibáñez y a Fabiola Campillay sus íconos sus referencias de la lucha social ya entonces obviamente tenía que defenderlo a mí me parece impresentable y hasta aquí telepensantes todo lo que les he dicho está en los medios de comunicación convencionales es relevante sí pero lo que vamos a hablar ahora es más relevante todavía y ha pasado como lado y es por eso la importancia telepensantes de estos medios de comunicación porque decimos lo que ellos no quieren que ustedes sepan y yo sé que no lo saben no porque porque no sean responsables o qué sé yo o sea quién tiene el tiempo de ver una cuenta pública de tres horas y medias telepensantes la idea es que la prensa se haga cargo de este tipo de cosas y entregue la información importante pero bueno insisto esto no es que haya sido irrelevante pero lo que viene ahora es más importante vamos a ver ahora otro video de Gabriel Boric las personas neurodivergentes que sé que nos están escuchando atentamente al fin son reconocidas por el Estado hablando de las neurodivergencias recuerdan telepensantes porque es súper importante que no se pierdan los capítulos para que vayan juntando los cables de cómo se van dando las cosas recuerdan el comunicado el petitorio que mandó el Instituto Nacional que recuerdan estaban en toma y enviaron un petitorio de siete páginas este lo analizamos en un programa anterior y entre otras cosas hablaban los cabros de la neurodivergencia entonces sale después Gabriel Boric en su cuenta pública hablando de la cuenta hablando de la neurodivergencia ¿y ustedes creen que esto es casualidad? no porque lo que ellos buscan es forzar desde las bases de la ciudadanía este tipo de discurso entonces después salen ellos hablando de exactamente lo mismo para que esto pareciera un fenómeno natural que no lo es es artificial pero lo que ellos buscan es esto que el discurso que ellos sostienen sea repetido por las bases ciudadanas de manera artificial las neurodivergencias en este caso para que se den cuenta de que también están armando otro lobby político que son los neurodivergentes como los LGTB y todo telepensante va direccionado hacia el mismo rumbo el control social del socialismo del siglo XXI este terrorismo político que nos quieren implementar como por ejemplo el ecologismo vamos a ver el siguiente video concretar la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea algunos pensaron que no queríamos hacerlo queríamos hacerlo y queríamos hacerlo bien defendiendo los intereses de Chile y así lo logramos pronto estaré con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen justamente para tratar estos temas y este avance nos permitirá mejorar nuestro acceso al mercado europeo fortalecer los estándares de protección ambiental y laboral establecer un marco jurídico para el comercio digital y además debo decirlo pese a que desde el gobierno tuvimos reparos que son por todos conocidos y sería absurdo negarlo respetamos como corresponde en democracia la voluntad expresada por el Honorable Congreso Nacional de hacernos parte plena e íntegramente del Tratado Internacional y Progresista de Asociación Transpacífico CPTPP también estamos estrechando nuestros lazos con América Latina y hoy puedo anunciar con orgullo que Chile será co-anfitrión junto a Colombia y Brasil de la primera cumbre latinoamericana para una tributación global incluyente sostenible y equitativa además estamos participando en la reactivación de la integración sudamericana más allá de las ideologías con todos los que tengan que estar con los 12 países aportando propuestas concretas que redundan en beneficios para nuestros pueblos en materia de cultura migración coordinación de las policías para combate a la delincuencia transnacional y cómo enfrentamos juntos la crisis climática y las palabras claves acá son estado social y democrático de derechos habla de la cumbre nacional para la tributación global sostenible incluyente y equitativa telepensantes esto nos salió en los medios de comunicación o sea no solamente están homologando las constituciones están también homologando las tributaciones porque lo que ellos quieren es un organismo internacional garantista de los derechos sociales porque hasta el momento los organismos internacionales solamente tienen un listado de derechos sociales pero al no existir organismos que los garantizan todavía no pueden ejercer control pleno sobre la población mundial al haber organismos garantistas obviamente para esto necesitan más recursos tributación global sostenible eso es lo que está diciendo Gabriel Boric equitativa al haber tributación inmediatamente se da paso a organismos garantistas y una vez que esto esté ya instalado no tenemos cómo sacar los telepensantes y la buena noticia es que la cumbre es acá en Chile pioneros pioneros en el globalismo multilateralismo lo llaman ellos para que suene más bonito y siendo prácticos telepensantes no creen ustedes que si ya es un descaro pedirle más plata a los chilenos para la reforma tributaria porque no se puede mejorar la salud la educación la seguridad porque no hay plata no encuentran ustedes descarados que hable de tributación internacional o sea que nosotros los chilenos les mandemos plata a los burócratas extranjeros esto es digamos si no tenemos plata ni para pagar nuestros propios derechos sociales ¿no creen ustedes? ¿no creen ustedes que ya esto es esclavizar a los chilenos de frentón? porque esto curiosamente no lo condicionó a la reforma tributaria el resto sí esto no y también ahora nos damos cuenta de por qué la derecha de Chile Vamos insistió tanto con el tratado TTP-11 lo dijo Boric recién bueno al menos Boric tiene la esencia de decirnoslo la derecha no lo que pasa telepensantes acá tenemos que distinguir entre globalismo y mercados internacionales el problema acá es que todos los tratados internacionales de comercio vienen con una bajada de condiciones ideológicas ese es el problema no solamente son tratados de comercio como por ejemplo el TTP-11 sino que lo que hay detrás de todo esto la letra chica digámoslo así ok nosotros firmamos un tratado de libre comercio con ustedes pero ustedes tienen que hacernos caso en esto 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 y ahí vienen todos los objetivos de desarrollo sustentable y todo este terrorismo político ese es el problema eso es lo que no le dicen a la gente la diferencia entre globalización y el mercado y abrir el mercado a instancias internacionales que no está mal el libre mercado nosotros defendemos el libre mercado pero lo que no puede ser es que condicionen a los países a esto vamos a ver el siguiente video en materia ambiental con un gran liderazgo gran liderazgo de nuestra ministra de medio ambiente maiza rojas que nos ha representado de una manera impecable en instancias tan importantes como la cop o reuniones de alto nivel para la protección de los océanos hemos asumido una posición de liderazgo que es reconocida en el mundo entero así junto a importantes socios como Canadá Estados Unidos México y Colombia concretamos el acuerdo para un corredor de protección marina a lo largo del pacífico americano y en las próximas semanas se depositará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el tratado de los océanos después de 16 años de discusión y Chile nuestro país ha presentado su candidatura para ser sede del tratado apostando a ser capital mundial de la protección de los océanos siguiendo nuevamente siguiendo nuevamente un legado de la presidenta Bachelet otro compromiso global ven como nos quitan la soberanía ven que nos están haciendo creer que nosotros tomamos las decisiones de quienes son los electos pero en realidad ellos no están gobernando están gobernando desde afuera burócratas que ni siquiera han pasado por una elección democrática se eligen entre ellos mismos un claro ejemplo es Michelle Bachelet que se acuerdan que Gabriel Boric la criticaba cuando era un outsider de la política cuando era un mero activista la criticaba y decía que ellos no querían ser como ellos que es más de lo mismo que los 30 años que somos ese pequeño grupo de la población que no está de acuerdo con ellos bueno le tiró una cantidad de piropos a Michelle Bachelet en esta cuenta pública porque ahí estaba la señora ¿no? la misma que yo les contaba el día de ayer entregó instalaciones a centros octubristas telepensantes ella es responsable de la insurrección en parte no creo que sea la única ella entregó instalaciones ella promovió el octubrismo antes de cerrar su segundo mandato entregó infraestructura estatal para que existieran este tipo de fundaciones telepensantes no solamente que apoyen el 18 de octubre para que vean que está todo relacionado porque nada en política es al azar en ese centro octubrista también se han hecho exposiciones de integrantes y fundadores de la CAM de movimientos castrochavistas en Chile eso es lo que hizo Michelle Bachelet y ahí aparece Boric tirándole flores después de que se llenó la boca criticando los 30 años y a la misma expresidenta Bachelet Chile pionero en rendición de genuflexión a los países de los tratados internacionales a ceder nuestra soberanía ¿qué les parece? esto es democracia lideral no telepensantes porque las personas cuando van a votar por sus representantes acá en Chile por lo menos los representantes los candidatos no dicen esto esto no se lo dicen a nadie entonces nosotros tenemos ahí un grupo de tontos útiles que se ven gorditos y bonitos pero al final los que están tomando las decisiones son los dirigentes extranjeros no los chilenos no estamos nosotros tomando nuestras decisiones las están tomando desde afuera telepensantes reaccionen compartan este video que es fundamental ya van a ver lo que les voy a mostrar más adelante tenemos que proteger la poca soberanía que nos queda entonces vamos metiendo la ESI vamos metiendo la ESI para deconstruir a los niños y que no tengan resistencia a alguna de las futuras generaciones porque ese es el objetivo de la ESI de construirlo para poder tener control social o ustedes creen que porque esta ha sido la prioridad del ministro activista Marco Antonio Ávila la educación sexual integral ha sido la prioridad tenemos tasas de deserción escolar altísimas y el ministro preocupado de la educación sexual integral ¿les hace sentido todo esto? y el claro ejemplo de esto es el instituto nacional nuevamente los rebeldes con su comunicado y sus solicitudes ¿cierto? que es lo mismo que están proponiendo ellos pero ellos hacen los rebeldes insisto el objetivo de ellos es que de manera artificial su discurso provenga de la ciudadanía y este va a ser el último video de la cuenta pública telepensantes vamos a verlos porque aquí hay algo grave también miren lo que dice Gabriel Boric si alguien me preguntara si acaso estas constataciones han hecho modificar nuestros principios mi respuesta es que no seguimos profundamente convencidos de la necesidad de avanzar hacia un país que ofrezca más libertades que practique la solidaridad para cuidar a los más necesitados y que a la vez que promueve el crecimiento distribuye de manera justa la riqueza que genera que se relaciona de una manera sustentable y respetuosa con la naturaleza seguimos hacia un país que ofrezca más libertades ahora vamos a ver el discurso de Chaguán presidente de renovación nacional Chile vamos pero antes quiero agradecer al canal de youtube Viva Chile insisto ellos hicieron el trabajo de recopilar estos videos y también vuelvo a insistir los medios de comunicación alternativos son los que están transparentando esta información corre video secretario quisiera dar un cordial saludo a esta audiencia que hemos dispuesto para los embajadores de los estados miembros de la unión europea con representación en Chile de la unión europea en Chile el exentísimo embajador señor león de la torre estamos iniciando una nueva etapa justamente en la relación con la unión europea y por eso era tan importante tener esta esta reunión con ustedes tuvimos ayer una con una reunión con el canciller la comisión de relaciones exteriores y nosotros hablábamos justamente de la nueva era la nueva etapa que viene de la relación de la unión europea con Chile y donde Chile tenía que dar espacio justamente a poder entregarle toda la toda la proyección necesaria que implicara justamente darle ese cauce y ese espacio para la relación con la unión europea que son nuestros socios naturales con los que compartimos justamente valores principios tradiciones y visiones respecto de la globalización y como somos capaces justamente de enfrentar los desafíos globales que vienen por delante pero además teniendo en cuenta que la unión europea es uno de nuestros principales socios comerciales es exactamente el mismo discurso de Gabriel Boric ¿qué pasó acá? decretar la modernización del acuerdo entre Chile y la unión europea les cuento hace un par de semanas en el congreso parlamentarios de derecha recibieron a una comisión del parlamento europeo que está en Chile y como lo podrán ver ustedes lo que están haciendo es comprometer a nuestro país con la unión europea no era como que somos un país que se independizó un país soberano que ya no somos colonia les reitero lo que ellos llaman multilateralismo es lo que nosotros conocemos coloquialmente como globalismo es que ellos claro no van a decir globalismo porque suena feo ¿no? vamos a ver más de estos videos porque es fundamental que ustedes sepan la verdad telepensantes y además presidente de la comisión de derechos humanos quiero señalarle que tenemos un firme compromiso fue uno de nuestros bordes que trabajamos justamente los mandantes los presidentes de partidos y los parlamentarios para sacar adelante justamente un proceso constitucional que Chile es un país que no va a cambiar desde el punto de vista de ser un país que respeta como piedra angular los derechos humanos que cree en la dignidad de las personas que el Estado está al servicio justamente de la persona humana y donde ciertamente vamos a avanzar en un Estado social y democrático de derechos tal como fue planteado durante la negociación de las bases o principios orientadores y no me queda la menor duda que además del proceso se va a desarrollar desde el punto de vista del respeto justamente de los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos fundamentales estamos convencidos además que los desafíos que tenemos son colectivos y son globales cada país tiene la fórmula por supuesto para enfrentar esas dificultades pero acá tenemos una trama de tratados internacionales que son lugar a dudas una piedra angular de nuestra política exterior dada justamente por nuestro respeto al muy caracterialismo que fue electo en la elección con la bandera republicana y fui presidente del partido republicano y quiero adherirme al tono que han escuchado del senador Chaguán bueno ellos que representan así así a un grupito chiquitito de la población y que cada vez representan menos hablan por todos nosotros se dan cuenta ahora de por qué les surgía el nuevo proceso constituyente porque ellos ya tienen todo pactado con la unión europea precisamente en el proceso constituyente estamos apoyando el proceso el primero fallido y este actual que esperamos sea exitoso a través de distintos proyectos de cooperación que permiten compartir las experiencias constitucionales concretos de los 27 estados miembros no tenemos una fórmula mágica no existe una fórmula mágica existen muchas fórmulas hay que afinar distintos conceptos distintos equilibrios pero en todo caso compartimos la visión del estado democrático y social de derecho con una fuerte economía de mercado con pregunta dada la afinidad entre Chile y los países de la unión europea en temas como derechos humanos pero también el respeto para el derecho internacional y la importancia que brindamos al sistema multilateral en el mundo para ayudarnos a fortalecer paz y seguridad internacional y también el derecho del estado de derecho internacional quería referir al proceso constituyente de reforma constitucional que está de nuevo en plena marcha después de las elecciones el consejo va a trabajar en los meses próximos a un proyecto para una nueva constitución claro hay 12 bordes definidos en esa definición el senado y la cámara de diputados jugaron un papel fundamental uno de esos bordes también refiere a los derechos humanos al bilateralismo incluyendo el rol de instituciones como las Naciones Unidas podrían encontrar un lugar más fortalecido aún respecto a lo que hay ahora en la nueva constitución ellos ya se reunieron con la comisión de expertos del nuevo proceso constituyentes es más les entregaron una guía y así como el proceso anterior también fue guiado por organizaciones internacionales recuerden que estuvo también involucrada la ONU se reunió con ellos a puertas cerradas el ISA Loncón ahora tenemos a la Unión Europea metida porque claro la ONU de nuevo sería como feo eso ya se rechazó ahora hay que cambiar y renovar todo entonces ahora está la Unión Europea interviniendo en la soberanía de nuestro país y ustedes se preguntan de nuevo ¿por qué esto no sale en la prensa? ¿habrá salido con suerte un titular por ahí? ¿por qué la prensa no habló más de esto? ¿no creen ustedes que que congresistas que parlamentarios se reúnan con el Parlamento Europeo ni más ni menos telepensante? ¿no creen que esto sea importante? que es una gran autoridad la que viene a Chile a reunirse con nosotros los del tercer mundo y miren ustedes que importante y no sale en la tele no sale en la prensa ¿por qué lo esconden si es algo tan bueno y maravilloso y fantástico? ¿ustedes lo sabían? yo estoy muy segura de que pocos chilenos han visto esto así que sigamos distrayendo a los chilenos con las payasas del merluzo y aquí ustedes saben telepensantes que yo no los digo desde la amargura todo lo contrario ustedes saben que en general el contenido que realizamos en este canal o en mis canales personales es un contenido alegre desde el amor desde el cariño a este país con alegría con chistes con humor digamos esto telepensantes no lo digo desde la amargura pero ya esto está traspasando todos los límites nuestra soberanía está en riesgo sigamos entonces también manteniendo aterrada a la población el miedo es la mejor y más simple forma de gobernar nadie puede decir que en Chile la gente está aterrorizada con todo lo que está pasando aparecen descuartizados prácticamente todas las semanas y tenemos ciudadanos más obedientes ¿no? siguiente tema confirman tras cuenta pública que la tarifa de invierno se elimina este año este año no para siempre bueno después de todo esto que les acabo de contar ¿les parece a ustedes esto relevante? esto sale en las noticias migajas para el pueblo diría yo quedan los chilenos tranquilitos la cuenta de luz no va a salir tan cara digámoslo así mientras tanto Boric comprometiendo los recursos nacionales a los burócratas extranjeros migajas para el pueblo estos son migajas telepensantes ya cobremosle menos luz a la galla para que se queden tranquilitos un rato y estén contentos con las medidas populistas del presidente mientras tanto además la economía se cae a pedazos pero ojo la inversión extranjera curiosamente se ha mantenido estable de hecho aumentó levemente obvio que entendemos por qué ¿no? los empresarios liberales progresistas están muy interesados con la nueva constitución globalista de la unión europea en nuestro país lo que les acabo de mencionar está en pantalla en un gráfico del medio interferencia pero insisto los chilenos esclavos del estado asumamos los telepensantes solo la verdad nos hará libres entonces llegan los empresarios internacionales a caritativamente darnos trabajo porque tienen un proteccionismo vienen a arrasar con las pequeñas y medianas empresas porque a ellas sí les pega fuerte las 40 horas laborales el alza de los impuestos el sueldo mínimo de 500 lucas ¿no? ¿pero ustedes creen que estas cosas le afectan a los empresarios internacionales? no telepensantes no les afecta si los que pierden acá son las pymes si eso es lo que quieren eliminar la competencia en la pantalla ahora estamos viendo las gráficas del empleo porque ha disminuido el empleo también efectivamente esto también es terrorismo político también la gente sufre día a día porque no sabe si va a mantener sus fuentes de ingreso para alimentar a sus familias ¿vieron la manifestación que tuvimos en el sur de los salmoneros gigantes apoyaron todos los gremios del sur y aquí es cuando nos hace sentido un Diego Chalper diciéndonos que él tiene bastantes cosas en común con Gabriel Boric ¿no? y ahora pongan atención porque esta parte la van a tener que mirar yo sé que hay muchos de ustedes que escuchan que están oyendo mientras están haciendo otra cosa y yo los entiendo pero ahora tienen que mirar ¿por qué? porque Gabriel Boric obliga a los comandantes en jefe a ponerse de pie cuando habla de los derechos humanos vamos a ver el video los 50 años del golpe de estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos como escribiera se dieron cuenta ¿se dieron cuenta? mientras todo el mundo aplaudía y algunos se pusieron de pie Gabriel Boric los mira y les hace este gesto está en pantalla este gesto para que se paren y para que ustedes entiendan esto es como si les hubiese pedido que se pongan de rodillas telepensantes así de grave este es el gesto político porque ellos fíjense no se pararon inicialmente se paró Carolina Toa que se yo pero no se pararon ellos y él les hace un gesto para que se paren bueno telepensantes y como si esto fuera como si no hubiese tenido tres horas y medias de discurso de cuenta pública como si fuera poco hizo después una cadena nacional le faltaron cosas por decir parece impresentable vamos a ver el video para que me crean telepensantes yo sé que a veces hablo cosas que son imposibles de creer pero veanlo ustedes en pantalla sé que no podemos avanzar hacia el futuro sin reconocer las deudas que tenemos del pasado por eso hoy he reafirmado la voluntad de nuestro gobierno de hacerse cargo de la deuda histórica de los profesores una herida lacerante en el alma nacional para eso requerimos de los recursos de una reforma tributaria además he señalado que en los casos más urgentes tenemos el deber de actuar de inmediato y por lo tanto mi disposición a llegar a un acuerdo con los representantes de los maestros para abordar estos casos más urgentes ya sin embargo como les señalaba nuestro país hoy por hoy no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de manera responsable de estos compromisos por lo cual he insistido ante el Congreso Nacional a que retomemos la discusión sobre la reforma tributaria lo mismo condicionando las cosas que son relevantes para los chilenos a lo mejor no para todos es relevante este tema de la deuda histórica con los profesores pero un grupo de personas sí lo es pero en el fondo chantajeando con la reforma tributaria que ya hemos visto y queda en gran evidencia para que la quieran y con esto nos vamos despidiendo queridos telepensantes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy les voy a pedir encarecidamente que compartan este video más que nunca porque esto es muy muy relevante recuerden que además de todo esto que les acabo de contar no les gusta que nosotros digamos la verdad ellos pretenden implementar una ley de medios y nos quieren censurar a todos así que por favor pongan un like suscríbanse a nuestro canal aumentemos la comunidad de telepensantes apoyen a los medios de comunicación alternativos como este y como muchos más y bueno les traje un video a continuación para ponerle una cuota de humor a todo lo que aconteció el día de ayer soy Claudia Ormeño para Esfera Pública que tengan un excelente perdón pero realmente se los deseo que tengan un excelente fin de semana junto a sus familias y seres queridos chau pero también yo creo que el presidente tiene esa virtud que no tienen todos los presidentes del mundo de la historia de Chile de poder marcar una orientación moral hacia la nación una orientación un liderazgo digamos espiritual de hacia dónde va la micro hacia dónde va la democracia chau 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 Gracias por ver el video.